¡Ey! Braster... ¿Qué? No, no, no... No me lo interrumpas cuando hago la intro, Braster ¡Cállate, venga, repitidio! ¡Ey, Braster! A ver... A ver, eh... Debbie Brizuela ha hecho esta carrera, eh Muy bien Con la Akuma Con la Akuma, que hacía mucho que no la cogíamos, eh, Braster Pues sí Es deliciosa Y veis, es feliz Akuma, tú Cómete un donut Y Braster es feliz Con chocolate A Braster le gustan Te quieres callar ya, me hace inútil Los donuts hacen nada Podéis guardaros El tono de llamada Donuts hacen nada Porque lo tengo aquí colgado ¡¿Qué?! ¡Dioooos! ¡Braster! Estoy, estoy en una trituradora ¡Braster, Braster, estoy convulsionando! Estoy convulsionando en el chat, Braster He muerto He muerto, he muerto Braster, estoy convulsionando Solo me veo los pies Braster, me veo las botas nada más Fargan, Fargan Me he caído Que no, que no, que no, tío Que no, que no, que no No puedo hacer nada Que se me moquea todo esto, tío Estoy embarazado de nueve meses ¡Fargan! Voy a morir Fargan Mi moto se me va ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Tú, tú, es la trituradora ¡La trituradora, Fargan! Que no hay, que no hay agujero para salir de la trituradora Fargan, Fargan Que, que, que no, que me muero Que, que, que me he hecho la... ¡Braster! ¡Braster! He caído Vale, hay uno, vale Entonces hay un agujero por aquí Hay, hay un agujero Hay un agujero Hay un agujero Porque... ¡Te he visto! Bueno, bueno Vale, Fargan Escucha Joder Escucha ¡Ah! ¡Mierda! ¡Braster, Braster, me tritura! ¡Braster! ¡Braster! ¡Braster, que pierdo al niño! ¡Que pierdo al niño! ¿A mí que lo embargas? He perdido al niño Tú puedes sobrevivir, tío He perdido al niño, tú Me ha dejado... Esto es una de cal y una de arena Primero te deja embarazado Y luego te hace perderlo Vale Escucha Ya estoy en el segundo agujero Lo he visto el agujero, tío Lo pierdo el agujero, tío Aquí Aquí es el agujero Se abre el agujero aquí Aquí, ¿no? ¿Donde estoy yo, no? Aquí Vale, vale Lo tengo, lo tengo ya ¿Tienes el siguiente agujero? Sí, tengo el punto ya Mira, mi moto Mi moto ha caído Tu moto lleva un bailoteo aquí Que está flipando Te lo digo Ha caído una moto mía, tío Vale Tengo el agujero Vale El agujero se abre Vale, buena Está abierto, está abierto ¿Ves que hay dos motos mías, tío? Ven aquí, rata No te vayas Hostias Menudo ratón Menudo ratón de laboratorio eres, hijo Pero si tengo que volver Me alegro A darte una hostia ¿Por qué me das tanto asco, tío? No lo entiendo Eh, me he pasado Me cago en la hostia ¿Has visto? Qué pena Tienes que hacerlo muy flojo, tú Ya, ya, me doy cuenta Pero muy, muy flojo, ¿eh? Sí, hay carretera, hay carretera Te podía haber dado Pero, pero no A menudo reboteame, tío, loco No me busques la moto ¿Dónde vas? Y me da Y me da, tío Vale, paz Paz, paz, paz Vale, vale, vale Lo siento Pues ya no hay paz, tío ¿Cómo que no hay paz? Yo en toque Me cago en la vida Y te, y te apuñalo Y te apuñalo ocho veces Híjole de mal Vale, vamos ¿Vale este? ¿Creías que podías cogerla? Pero no Creía que podía irme Pero no No, tío No No Ah, vale Es finura pequeña Es finura fácil Oh Vale, pues me he caído Es finura fácil Pero yo me tengo que caer En la finura fácil Y en la difícil Vale, tranquilo, tío Vale La tengo, ¿no? La tengo La llevo Por la derecha de la rampa No te vayas a caer ¿Por qué? ¿Por qué tarda tanto en levantarse el peso más? Porque te pesa los huevos, hijo Venga, vamos Eso es verdad, tío No te lo niego Tienes unos huevazos, tú ¿Qué haces? ¿Pero has estado intentando matarme? Menudo ratón ¡Me cago en la hostia! ¡Oh, ló, 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 lety! Vamos Lo tengo ¿Lo tienes? Es que es increíble, de verdad Es que es increíble Lo de este chico Sus huevazos son increíbles Lo sé Tiene una huevada Sabes que vamos a jugar, ¿no? No, 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 no quiero No llego No llego, tío Lo has cogido, ¿no? No, 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 no No llego ¿Tú lo has cogido por abajo o por arriba? Por arriba Ahí, buena, buena, buena ¿Dónde me he ido, Braster? Te lo voy a decir A la piscina, tú, de Mackie Man ¡Buena, vamos! Estoy, ¿eh? Buena ¿Qué es esto, tío? ¿Esto para dónde es, loco? ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Ah, vale! ¡Ah, ya sé para dónde es! ¡Varga, mira! ¡Ah, ya sé lo que hay que hacer! Hay que hacer caballito Sí Hostia, bueno, escucha ¿O no? ¡No tengo! ¿Qué dices? Gracias, Braster, por ponerte en medio, hijo ¿Qué me estás contando? He subido por tu moto Una polla Lo tengo No tienes, no tienes Vaya No vengas, ¿eh? No vengas, no vengas, no vengas No vengas, no vengas No vengas No vengas No te vayas No vengas Vamos, Braster Adiós ¿Cómo lo ha muerto, tío? Porque soy de acero, tío Y me da Y me da el rato Del cero inolvidable De acero incontrolable Escucha, ¿cómo subes esto, tío? Yo no sé cómo lo subes Haciendo caballito ¿Desde lejos? Sí Bueno, no tan lejos ¿Qué va, tío? ¿No va? ¿Cuándo haces el caballito? ¿En qué momento? Tienes que chocarte con la rueda delante ¿Sabes? No, no me jodas ¿Sabes, Braster, que acabo de...? ¿Qué? ¿De qué? De cagarla un montón Escucha, Fargan No puedo volver para atrás Sí, sí, sí Estoy en ello Esto, vamos Lo tengo dominadísimo Tienes que venir Hay cuatro caminos, tío No voy a verlos Porque quiero jugar conmigo Sé cómo se hace Vamos, Fargan Tú puedes, tío Estoy en el último En el último ya No puedo mirar Con uno bastaba de estos, yo creo, eh Sí, sí Yo creo que también, eh ¿Quién ha hecho esta carrera? Eh, más pollón Ah, no, no, no No sé No, no, no 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 No, 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 no Vas para chucho Tío, no me sale este, Braster Braster, el último, el último este No sé cómo lo he hecho, tío Fue Tío, me chocó con la rueda de adelante Pero no, 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 no No quiere Empina a tope Y cuando empina a tope Le das para abajo Tío ¿Qué mierda es esta, tío? Yo no puedo volver, eh Es que se me cae Tienes que hacerlo, tío Y menos mal que hay un punto en cada salto, eh Menos mal, pues si no me cago en la hostia ¿Cómo se me hace por ahí? Tío, pero por qué, ¿cómo se hace? No lo sé Yo no puedo volver, eh No puedo no puedo Escucha, que no paro de chocarme contra la pared Pero no coge... No se como se hace, tío ¿Te queda una solo? Si, creo que si, vamos Te queda otra Me quedan dos Te quedan dos A ver, espera, te voy a reiniciar Nada, yo pongo aquí, tío Tienes que venir, tío Ya, ya, si lo estoy intentando Pero que no sé, te juro que es que Lo intento de todas las maneras ¿Eso lo ves? Lo he intentado de cien maneras, tío, distintas ¿Tú esto lo ves, Fargan? ¿Qué? Tengo lo ha ido Vale, tengo esta ¡No, tío! Me he dado con el borde No, me he dado con el borde, tío ¿Y esto lo ves? Vale, ahora creo que sí Ahora sí, tengo esta Me separo un muro ¿Otra? Sí, otra Y queda otra más ¿Cómo? Queda otra más, tío Que sí, que sí 80 años más tarde O sea, que tú esto no lo ves ¿O sí? Sí, sí, veo todo ¿Lo estás viendo? Me cago en las paredes de la mierda, tú A ver Yo diría que por lo que... Donde te estás chocando ¡Pum! Te queda esa Y otra más ¿Otra más, tío? ¡No, tío! Que sí, que sí Pero, ¿para qué hacen esto? ¡Esto es una mierda! ¡Eso es una fucking shit! ¡No entiendo! ¿Y cómo las has pasado todas, tío? ¿Cómo, cómo? ¿Tienes que tener la forma de hacerlo? Tío Yo las he pasado porque soy el puto amo Las has pasado porque tienes una suerte Que no sabes ni cómo Mira, suerte sería pasarme una o dos Pero cinco Tío Pues, pues, dime cómo Por favor Tío, te lo he dicho Lo que tienes que hacer Es hacer el caballito Y justo cuando te vayas a chocar en la pared Le das pa' delante a Jaycee ¿Vale? Solamente te queda esa ¡Vamos! Ni se te ocurra, eh, Braster ¡Buena! ¡Mala! Menos mal, hijo Menos mal, tú Mira, hay cuatro caminos, Fargan A ver ¿Cuál elige? Este ¿Cómo lo has hecho, tío? O sea, no Explícame ¿Cómo, cómo me has hecho? Pues, sabía por dónde iba a venir Y le digo Le voy a dar antes de que me dé Fin Sí, pues Me cago en tu vida, hijo ¡Eh! Me atropeía a tú la rata Eh, ¿por qué has matado, Braster? No voy a ir por este camino Tengo el camino Tengo el camino Tengo el camino, ya está, venga ¿Ese? Venga, voy a elegir yo Este es malo Este Habría que ir por el mismo Reinicia, reinicia, reinicia Reinicia, reinicia Vamos por el mismo Reinicia, reinicia Venga, va Reinicio, reinicio Sí, sí, sí A ver Vamos por este que has dicho tú, ¿no? Sí, por este, déjate caer No, pero no me des, no me des, Fargan No Cuidado, ponte, ponte arriba, ponte arriba Ponte... La madre que te parió cien y cae de veces No, no te caes, no te caes No, 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 no Es el camino Al menos ha servido para saber que no Ya puedes reiniciar ¿Seguro que no? No, no, cien por cien Vale, voy a bajar por este ¿Seguro? Sí, sí, voy a bajar por este Bajo por el de al lado tuyo Yo creo que sí que es este, eh Que no, que no, cien por cien Tío No puede ir esto un poquito más rápido Que tonto, eh Si es que es tonto Ha intentado matarme, eh Para nada No, que va Sí que es este, eh, ratón Me cago en la hostia ¡Pero bueno! ¡Pero que no paro! ¡Que me cuelgo por un agujero, tío! Son todos, ¿no? Míralo, si queda este Rata Que no es, era este A ver ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ese Eran todos, tío Estate quieto, que quiero verlo Estate quieto, que quiero verlo Me cago en toda tu puta madre Te quiero estar quieto Lo vas a ver puerto, hijo Espérate, que quiero verlo Eran todos, tío Sí, valían todos, joder Eran todos, bracer No me... No me siento especial, tío Gracias, perfecto Gracias, perfecto Genial, estupendo Me ha capturado, bracer Como un Pokémon, tú Me ha capturado una señal, tú Que pena Me ha capturado una señal Rata de laboratorio Me cago en su puta madre Que me pongo nervioso Por su culpa A la vela A la vela A la vela A la vela Toma Voy a poder correr Por la finura, hijo Si me vas a matar, matame Mátame ya No, no, no te quiero matar Mátame ya Estupendo Hubiéramos la paz que hubieras hecho la finura, ¿no? No, tío Es trabajo en vano ¿En vano? Mira en vano Vamos abajo los dos Que es un normal Si es que es tonto La rata Venga, vete a tomar por colo tú Venga, vete Quieto, quieto Quieto, ratón Venga, vete Ya, pues ya, corre, corre 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 por la pilula ¿Qué van a hacer? Ya, ya, estoy corriendo Estoy corriendo Dale más fuerte, eh Yo iría más rápido, eh No, no Tranqui, tranqui Su puta madre Lo tengo Nooo Se ha caídalo Si se ha caído Se ha caído El RATÓN Que te estés quieto Ven, ven, que tengo la mano prepara 8-6, pero que rata Que ratón, ratón No puedes correr, no te digo Ah, pues si me ha matado, mátame ya Pues no, no tengo manera Ya, que no te mato, ahora está Pero, ¿cómo pasan esas cosas, tío? Que no lo puedo entender No lo hagas Yo sí que te pillo, tío Me acabo en tu vida, hija Y me caigo yo Él me lo hace Él me lo hace y no se cae tú Y yo sí que me caigo, tío ¿Cómo es posible esto, tío? En esta vida El mejor parkour del mundo, tío Ya me ha cagado ¡Me cago en las señales del demonio, tío! Ya me ha cagado, dice Vamos a ir despacito Y con buenas letras, Fargan Que yo me he caído por hacerlo rápido Vamos, pero tú te crees que caerme justamente aquí Suprima la coja, tío Es que no se puede pasar por ambos lados de la señal Tienes que esperar a que esté en su punto, ¿sabes? Sí Como el solomillo Como antes Y esta señal está jodida, ¿eh? Tienes más fuera que dentro, ¿eh? De la figura Que no veo Que me estás nublando la vista Vale ¿Te crees que me vas a matar? Pues no ¿Por qué? Porque te voy a matar yo a ti Siempre me aparece por detrás No sé cómo va Me está apareciendo Estoy hablando por detrás Y me da el gilipollas ¿Qué? Tienes más fuera que dentro Ve Dave Te voy a matar Ven Tu Guadalupe Lo Un Guadalupe Cuadalupe c Guadalupe En Bas Te